Cierra sus ojos y crele Señor, tu gracia es abundante en mi vida Tu gracia es abundante en mi vida Tu misericordia nueva cada día Tu gracia es Tu gracia Tu gracia es la fuente en mi vida Tu gracia es abundante en mi vida Solo como solo Solo amor Tu gracia es abundante en mi vida Tu voz me llama Ven, ven, ven Correré Por siempre Correré Hacia ti Señor Por siempre Correré Hacia ti Señor La gracia es abundante en mi vida A través de los años El Señor A través de los años El Señor ha desarrollado una misericordia en su vida Una gracia que pase lo que pase El Señor está aquí en cada minuto Una gracia que el Señor está aquí en cada minuto Una gracia que el Señor dice yo te perdono Una gracia que dice duele mi hijo, duele mi hija Yo voy a estar ahí en cada minuto Amor, solo amor, solo amor Amor, deja vivo ahora esta mañana Deja vivo y tu voz me amame Ven, 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 ven Ven, volve hacia Él, volve hacia Dios Correré, siempre correré Hacia ti, Señor Tuyo es mi ser Correré, siempre correré Hacia ti, Señor A no te imagineré Por siempre correré Vamos al Señor que dice en esta mañana Corre hacia mí Trae hacia mí ese dolor Trae hacia mí esas cargas Que yo te las quito en esta mañana Trae hacia mí esas cargas Que el Señor te las quita en esta mañana Deposítelas en la mano de Dios Y el Señor va a hacer algo Deposíteme en la mano del Señor Y el Señor toma el control Vendramos en el nombre de Cristo Que el Señor toma el control De cada cosa en esta mañana Y usted corre hacia Dios Y le dice a que estoy, Señor Me entrego a ti, Señor Porque tuyo es mi ser ¿A dónde más voy a ir, Padre, si no es a ti? ¿A dónde más voy a correr, Señor, si no es a ti? Correré 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 Por siempre correré Hacia ti, Señor Tuyo es mi ser Correré Por siempre correré Por siempre correré Correré Por siempre correré Correré Por siempre correré Por siempre correré Levándate mis manos y dile Señor, corro hacia ti en esta mañana Toma lo que está molestando mi corazón Toma eso